El cielo se partió en Berlín, el tiro más preciso de mi vida fue a escogerte a ti. La vela se apagó, qué tonta discusión, mirando las hojas caer, cosiendo el tiempo a lágrimas, en el amante él me derrumbe, crujió mi corazón, nunca tuve razón. Y vivo sin vivir en mí, y muero cada una que se escapa sin saber de ti, lo siento tanto cantando, me duele el corazón. Caliente, no se acabó y yo sigo sin la solución. Esta madrugada llueve la ventana de mi habitación. Los tiras son de papel, mirando hacia otro lado en el pequeño cuarto donde ayer hicimos el amor. Y saliendo en Pamplona, ahí lo vemos, esta primera etapa no, pero no, por equipos clásica, y el primero que salió es el Barça. Vamos a ver si podemos poner, bueno no, pues no nos deja. Bueno, vamos a ver, rápido, el Barça hace 18-48, va el Jumbo, el Mapei le supera, bueno vamos a ponerlo por cuatro para poder verlo más que nada. No voy a ver muchos equipos, no, después por el tiempo, ojo, Comunidad Valenciana por delante del Mapei, Mapei que le daban favorito antes, ¿no? Así que nada, esto lo vamos a ver rapidito y para adelante. Voy a poner aquí al equipo neutro más, más suave, ¿no? Porque es que, si no, pues esto, ah no, aquí el rebebo. Ah no, coño, eso es este. Vale, ya está. Bueno, vamos a ver, de momento el Guaya Valenciana dominando, ¿no? A ver cómo pierden, aquí hemos hasta 15 segundos, pocas pérdidas en estas cronos, ¿no? Suelen haber, esto rapidito y vamos ya a las etapas en línea. Bueno, pues Comunidad Valenciana, que parece que se va a llevar la etapa. Sí, y el podio que está bugeado, uy, ahí está, bueno, victoria de etapa para Comunidad Valenciana, ¿no? A un segundo le saca a los del Mapei, 5 segundos a los del Discovery, 8 a los de la Astana, 11 a Atlético Euskaltel, 15 a Kimoa, 20 segundos a Atlético Madrid y Kelme Costa Blanca. Renko Benepul, primer mayor rojo. Abishot, Denis, Dilier, Cortina, siguen, Amaro, Antunes, a un segundo, Jaga, Vinjevo, Teunisen, ahí lo ven. Estos son los 10 primeros de la general tras esta crono. Benepul, que bueno, también líder de los jóvenes, mayor blanco, por antes de Iván Cortina. Harold Tejada, ganador del Tour de Polonia, ahí le tienen con el Mapei. Un ganador bastante, bastante random, así que bueno, a ver, a ver qué sucede en esta Vuelta a España. Un momento, estamos aquí en directo, en Rubén Sports, viéndola. Y nada, pues esto ha sido todo. Vamos a ver cómo ha quedado la clasificación de esta etapa, realmente. Vale, hasta el décimo, no habíamos visto. El Ineos Murias a 21 segundos, junto a lo que se queda a 21 segundos también. Luego el Jumbo Visma, también está al décimo tercero a 22 segundos. Venga, a 23 el Bowles, Dolsman y la Real Sociedad. 27 Education First, 29 Cash, 32 segundos la casera, 34 Dimension Data, 35 la Premérida y 38 el Trek. Bueno, hay más. 38 el Radio Sack Trek, a 39 está el Quilmes, 42 el Tinkoff y a 45 el Caja Rural. Así que bueno, pues ya sabéis, líder Renko y Benepul, etapa 1. Apuntadlo, apuntadlo, ¿no? Que esos son puntos. Bueno, vamos a hacer estos vídeos en tres entregas, los vamos a hacer rápidamente. Así que bueno, vamos a ver, a ver qué pasa en esta Vuelta a España. Segunda etapa, ¿no? De Pamplona a Viana, etapa para Sprinters, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué pasa en ella. Vamos a darle rápido. En fin. A ver qué tal... ¿Qué tal se da? Así que nada. Bueno, vamos a ver qué sucede. 180 kilómetros en esta etapa. ¡Gracias! 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 Bueno, pues segunda etapa, primera etapa en línea de esta Vuelta a España. Vamos a ver qué nos depara. Comienza la etapa, la carrera. Saliendo desde Pamplona. No se parece nada a la Real, pero bueno. Vamos a ver, es lo que hay. En fin. Atacan ahí, parece que... ¡Ojo! Fuga numerosa. Vamos a ver cuántos logran marcharse de la disciplina del pelotón. Pues finalmente van a ser siete, parece, aunque intentan meterse alguno más. De momento poco viento, ¿no? En esta etapa. Así que nada. Vamos a ver. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo se suceden los acontecimientos en esta Vuelta a España? En fin, vamos a pasar rápidamente esto. Hay un spin intermedio en Tafaya. Que se lo va a llevar Lutsenko, Fraile y Antunes, ¿eh? Ojo, no había fuga ahora mismo. Ahora vuelve a ver. Querían retener bien la fruga. Bueno, ojito Lutsenko, ojito. Volve a atacar. Parece que se forma fuga de seis corredores. Ahí está. Vamos a analizarla de cerca. Tenemos ahí a Van Vilsen, a Guilom Boivin, Lucas Wisniewski, Konichep, Maes y Ocean, ¿no? Eh, corredores bastante mugrientos, ¿no? Y, bueno. Vamos a ver. ¿Qué nos queda en esta etapa con tan poquita historia? La siguiente, la tercera y la cuarta va a estar bien, ¿no? ¿No? Con la siguiente narrativa y la siguiente... A la estación de Valdez, caray, en esa subida, pues... Pues ahí va a haber cositas, pero está hasta el spin. Pues no vamos a ver mucha cosa, ¿no? El final es en circuito en Viana, creo. Sí. Sí, sí, son dos vueltas. Alto de la chapela, vamos a verlo. Al alto de la chapela. En fin, 2,7 kilómetros, vemos el ataque de Niklas Maes. Niklas Maes, que está atacando. Sí, sí, se va a llevar los primeros puntos de la montaña de esta Vuelta Ciclista a España. 3, 2, 1, sí, sí. Ahí está, Niklas Maes va a ser mayor de la montaña, mayor de lunares azules de la Vuelta a España. Va por ahí el pelotón tirando ahí Robert Gessing para Dimension Data, para Peter Sagan y Elia Viviani. En esta, bueno, que la primera Vuelta a España va a ser una vuelta para sprinters en esta edición. En fin, ¡ojo! ¡Hay cortes! Había cortes, pero finalmente se arruparon, ¿no? Supongo que por esa subida, ¿no? Que había. Y luego la posterior rebajada, que bueno, ya sabéis que siempre se garantiza todo. Bueno. Vamos ahora a otro sprint intermedio, vamos a ver quién se lo logra llevar. 7 kilómetros, 6. Pinchazo de Roman Kreuziger, vamos a ver si logra conectar, seguramente que sí. Queda todavía mucha etapa. Y quedan 2,2 kilómetros. Y se acaban de llevar el sprint, no lo he visto. Guilombo Bain, otra vez. Voivin. No, Voivin no se lo ha llevado, se lo ha llevado antes Cubero. Voivin, Maes y Konichev. Pues nada, 3.30, vamos a ver. Vamos a ver cómo avanza el pelotón a 60 kilómetros de meta. Veremos si ocurre alguna incidencia. Y veremos cómo acaba esta primera etapa. ¡Oh, hay cortes! Hay cortes de gente importante. Vemos ahí cortado a Bonifacio, Ball. A Kevin Reza. A Tila Viviani. Well, Sheet Krieger. Bueno, pues a ver si se reagrupa, ¿no? Están empezando a tirar fuertemente en el pelotón. Caída de Lietaer. Sí, señor, ahí está Lietaer. Parece que se retira. ¡Ojo! Caída de Lindemann, Taramae, Molar, Gorka y Zagirre. El mal estado también entre ellos. Bueno, y empieza... Y se corta ahí, parece... Bueno, está tirando fuerte el... Dimension Data, ¿no? Con ese equipazo de Spinters. Vean colgado a Alejandro Valverde, que es uno de los favoritos a la general, ¿no? Yo creo que va a estar entre él y Nibad y la general de esta Vuelta a España. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Wisniewski. 2'36 a 27 kilómetros. ¡Ojo! Ojo que lo puede tener la fuga. Sí, sí, lo puede tener la fuga. Porque es que está habiendo parón, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver si aprietan. Y dicen adiós a las opciones de victoria. Vamos a ver cómo va bajando, ¿no? A 23 kilómetros están a 2'02. Buah, están apretando muchísimo los equipos de los Sprinters. Sí, sí, mira, ya están a menos de un minuto. Estamos ya los últimos 20 kilómetros en el circuito de Viana. Viana-Aragón, ¿no? Viana-Provincia de Aragón. Están adominando, sí, sí. Están intentando aguantar. Y, ojo, se están produciendo muchos cortes. Se ha cortado, creo que Iván García Cortina. Pelotón de 62. Va a haber cortes en la primera jornada. ¿Quién lo diría, no? Vaya rimazo están poniendo los equipos de los Sprinters. Tirando Fabio Aruko, Lutsenko y Sagan. ¿Sagan tirando para Viviani? Solo porque tiene un punto más de sprint. Es de locos, ¿eh? Va a ser el lanzador de Viviani y Peter Sagan. ¡Qué vergüenza es esta! Señor del Dimension Data, no sabes hacer equipos para Sprinters. Bueno. Ahí está. 33 segundos, aguanta Nausean, Conyshev, Maes, Volvin. Osean pedía ahí relevo. Pero nada, está tirando Sagan para cerrar el hueco a Viviani. Y nada, será Lutva Pelotón. Sabe algunos rezagados. Bueno, hay bastante rezagados, ¿eh? Hay que decirlo. Y bueno, bien colocados los jefes de fila como Nivali, Kreisbeek, ni Full Samba al verde. Sigue tirando Peter Sagan. Voy a poner ahí. Ahí está Sagan. Bueno, Sagan y Viviani, que es que, madre mía, es que como no ganen, que lo tienen muy bien. Ojo, que se empiezan a marchar. Grupo de 25. Sí, sí. Grupo de 25, de 26. Vamos a ver. Empieza a apretar Sagan. Uf, Sagan, que cuidado como se apriete mucho Sagan. Puede dejar detrás a Viviani, ¿no? Porque es el que le está lanzando. Vaya risión esto, ¿eh? De Mare, que está pecheando un poquito, va cabeceando. Bueno, pues va a estar entre estos ochos. Matthews, De Mare, Devenkolt, The Unisen. Bueno, De Mare no. Devenkolt, The Unisen, Bennett. Sagan, que se marcha solo. Sagan, que está abriendo hueco. Sagan, se va en solitario. Aparece por ahí en Crash Anderson. Sagan, que va a ganar el sprint antes de tiempo. Pero está esperando, creo que a Viviani. Viene por ahí Crash Anderson. Sagan va a petar. Sí, sí, va a ganar Matthews, ¿eh? Yo creo que gana Matthews. Uy, gana Matthews. No, no, va a ganar el del Jumbo. Gana John Devenkolt. Victoria de John Devenkolt. Qué movimiento más raro ha hecho el Dimension Data con sus dos sprinters. Viviani y Sagan. Es que no puedes mangar a dos tíos como esta, ¿sabes? No sé, lo veo un poco ilógico a una carrera como esta. En fin. Pues nada, victoria de John Devenkolt. Primera victoria de este... Vamos, de estas etapas en línea, ¿no? La anterior la salió con un día valenciana. Y nada, pues vamos a ver el podio. Vamos a ver mayor de puntos y mayor de la montaña. Que, bueno, la montaña se lo va a llevar más. Y el de los puntos va a ser Devenkolt el que lo porte. Y no va a haber cambios en la maglia. Vamos, en la maglia. En el maillot rojo y el maillot... Amo en blanco de los jóvenes. Ahí está. Entrando Valverde. Bueno, Valverde que ha entrado quinto al final, ¿eh? Ojo, casi nada. Devenkolt, Bennett, Matthews, Viviani, Valverde, Soren Kragh-Andersen, Theonison, Yates, Van Aert, Senechal. Kragh-Andersen, muy cerca de su compañero Michael Matthews, ¿eh? General, ojo, pues hay cambios. Nuevo líder, Amaro Antunes. O sea, ha debido de estar corto... O sea, le ha metido tres segundos a Renko y Benepul. Bueno, por la bonificación habrá sido... Así es. Y bueno, pero tarde o temprano lo acabará recuperando. Nicolás Maes. Que es... Líder de... De la montaña. Ahora mismo. Y... John Degenkolp, de los puntos. Mayot Verde. Tengo Benepul, que mantiene este líder a tojo. Pero Cortina, en el mismo tiempo, ¿eh? Y Comunidad Valenciana, que sigue líder por equipos. Hola. ¿Hola? ¿Cómo estás, Rubén? ¿Qué tal, William? ¿Cómo estás? Bueno, dos etapas llevamos. En este ratillo que llevo. Primera etapa, crono por equipos. Ha llevado el... Comunidad Valenciana de Ponce. Pocas diferencias. En esa crono, creo que el último de los 24, pues estaba... Había quedado... Mira, te lo voy a enseñar. Esta... No, este no es. Esta es la de... Vale. El último de los 24 se quedó a 45, que era el caja rural, ¿no? Lo demás... La mayoría entre... En torno a 15-25 segundos. Ha sido normal. Así que, bueno, no hay mucha diferencia. Y el primer liderato había sido para Benepul y luego se lo ha llevado... Vamos, le ha superado en esta segunda etapa a Antunes, ¿no? Que, por cierto, voy a ver... Porque me ha parecido ver cortes en esta etapa. Muchos cortes, además. Ah, pues al final no ha habido tanto. Ha habido un abandono. Ha abandonado Lietaer por una caída en la segunda etapa. La abandono a Lietaer. ¿Y alguno de los favoritos ya algo retirado o no? Todos ahí. No, no, si... Ya te he dicho, la etapa hasta de la Krono no ha habido mucha diferencia, ¿sabes? Aquí hay... ¿Cuántos kilómetros? De 16, 16 o 12. Sí, no era mucho. Era 12 y muy llana, ¿no? No era como las otras con los equipos que hemos tenido en la temporada. Bueno, tercera etapa. Aquí se pone ya la cosa dura. Primera... Contacto con la media montaña, ¿no? El Arrate. Rampitas, rampitas. Sí, aquí por la zona de Bilbao. Bueno, de Vitoria. Y Eibar. Así que, bueno, vamos a ver qué tal se da. Aquí dan favoritos a Fulsan, Valverde y a Yates. Vamos a ver. Bueno, pues un abandono en dos etapas. Etapa corta, 156 kilómetros casi. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Valverde es un favorito para el Tour y para la etapa. Sí, sí, Valverde... Valverde es uno de los grandes favoritos, ¿no? Además que esta temporada está en montaña muy fuerte. Así que... ¿De los favoritos? ¿De los favoritos? Apenas, apenas. Bueno, vamos a leer las estrellas, ¿no? Que habían puesto. ¿Las había puesto Pablo o... O se ha hecho ahí unas estrellas serias? He visto varias. Ah, tú. Las pusiste tú. Bueno. Pues lo comentamos. Máximos favoritos, pues obviamente, Nival y Valverde. En un segundo escalón estarían ahí Fulsan, Carapaz y Pogacar. Luego ahí, pues, candidatos ahí que puedan hacer algo son... Crisby, Klanda, Jade, Sibardet. Luego ahí, corredores a tener en cuenta, pues podrían ser Miguel Ángel López, Porte, Enric Mas, Soler, Martin, Max Ackman. Y algunos que pueden... Vamos, pueden dar la sorpresa, pues pueden ser The Plus. Denis, Evenepool. Que, bueno, es de momento el mejor colocado de la general. Sibakop, Johnny Izaguirre, Gorka Izaguirre e Higuita. Veamos qué pasa. Esta vuelta a España. Esas historias que puse yo, no sé quién. Sí, sí. Más o menos. Para mí son esos, también te digo. Y, por cierto, fatal lo que ha hecho el Dimension Data llevando a Vivian y a Sagan a la vuelta. Tenía muchos días con ellos. No sé qué pasó. Le pasa bien ahí. Tenía muchos días. Me imagino que ya gastarlos igual, porque... No sé. Claro, me imagino que será eso. Pero es que han hecho un sprint lamentable. Sagan que se había medio escapado, ¿no? Porque, vamos, está de lanzador de Viviani, porque Viviani tiene algo mejor sprint que Sagan. Y al final no ha ganado ni uno. Viviani ha hecho cuarto y Sagan ha hecho once, ¿no? Que se ha intentado ir en solitario y no ha hecho nada. Bueno, pues yo... ¿Y alguna fuga de prueba? A ver, para ver quiénes son los sospechosos habituales de estas primeras etapas. Corredores muy random. No... No... Vamos, la fuga que se formó se lo llevó Niklas Mair. Es el mayo de la montaña. Pero poca cosa, poca cosa. Yo creo que me va a durar poquito. Bueno... Y el bols. Sí, el bols que los mayos de montaña los pelea siempre. Bueno, vamos a ver el puerto de Vernedo ahora. Estamos en la zona cercana al País Vasco. Bueno, es zona del País Vasco ya está. Eh... Bugwalter en fuga. Cherkasov, Barceló, Juelgar, Simón, Van Hoidon y Marcato. Bugwalter ganó una etapa en Dauphiné, ¿no? O una o dos. Dos etapas venció en Dauphiné. Bugwalter. Pues ahí está el puerto de Vernedo. Puerto... Puerto interesante. Ahí está. 6,2 kilómetros al 5% de media. Y vamos a ver quién se lleva... Ah, no. Ya se la han llevado, la cima. Este puerto de tercera categoría. Pues hoy va Fernando Barceló. Ahí está. Cherkasov y Marco Marcato. Esos son los tres que puntúan. Se ve oscuro el panorama al fondo, ¿no? O sea, mucha lluvia. Mucha lluvia, sí. En la región de las vascongadas. ¿Tú conoces esa parte de España? No, no he estado nunca, la verdad. Esa parte no. No está ni en Navarra ni en el País Vasco. Ojo, caídas de... De Maes, Jans, Van Vilsen, Tomboli, Norsgaard, Scully. Bueno, pues la lluvia es lo que tiene estos efectos. No, no, por aquí no está. Está por Cantabria, que está al lado del País Vasco. Que creo que ahora saldrá, me parece. Y ahora otra caída. Madre mía, está habiendo caídas para aburrir. Marezco. Marezco, uno de los hombres del sprint. Madre mía, cómo está esto, eh. Sí, sí. Y Craig Anderson. Craig Anderson que hizo buen sprint en la anterior etapa. Quedó sexto. Y Mathius tercero. Bueno, otros. El puerto de Vitoria. Los que están acá se pierden las clásicas, ¿no? Sí, las clásicas de Canadá, claro. Porque son las últimas de la semana. Por cierto, al final, cómo se va a hacer Paris Tours. En el calendario de Paris, vamos, de Paris Tours, no coincidiría con el tour de Wanshee. Como sería el caso de la que habíamos puesto anteriormente, la carrera de la Crono de las Naciones. Ya no coinciden. Ya no coinciden. No, no. Es algo... Creo que es el día después de... De Lombardía. Me parece. No estoy seguro. Pero no, no coincide. O el día antes. No, no estoy seguro. En fin. Bueno, vamos a ver si hay cortes, ¿no? En esta etapa. Porque esto ya es... Es algo de montaña. No mucha. Pero bueno. Es... Es montaña a montar. Bueno. Ah, ya adelante. Sí, el Guimoa bien adelante, como debe ser. Y... Bueno. 2.40, 2.50. La fuga más o menos aguanta. Es el más parejo de la temporada, a pesar de que el Radio Shack esté ahí ganando. Pero es el más parejo porque se ha participado en... Ha estado ahí en los podios de las grandes vueltas, al igual que el Movistar. Movistar y Guimoa muy regulares en las carreras. Quizá Movistar más desapareció en las carreras de una semana. Las carreras de clásicas, mal. Porque no tiene ni un clásico más. No, y en las vueltas de una semana. Digo. Sí, es difícil que... Estén Bernal o... O... Enric Mas, que es el otro. Sí. Y Warren Barguil, que es también. También del Movistar, creo. Son los que han puesto el pecho por el equipo. Así es. Bueno, menos de dos minutos. Están a punto de hacer la subida al puerto de Karnpázar. Tras el paso a una derecha valeta. Y luego vamos al alto de Arrate. Bueno, cortado ya el anterior Lía de la Montaña, como ha sido el bueno de Niklas Maes. Y ojo, que se están ya metiendo el turbo desde el pelotón, parece. Bueno, no, ahora parece que hay carón. Y Neos, bien. Y Neos hizo puesto 13, me parece. El lagrón por equipos. Pero bueno, está... Perdió poco. Perdió... Pero igual, pues... Bueno, esta etapa pueden tener ahí chance los tuyos. A ver si están mal Valverde o Fulsan, pueden tener oportunidad. Bueno, han ganado algo de espacio los de la fuga. Están casi a dos minutos. Y ojo que el jersey rojo de líder estaba ahí y parecía que se cortaba. Vamos a poner cómo está la general. Caide de San Benet y Johnny Zaguirre, eh. Bueno. Bueno, pueden seguir sin problema. Pues ojo con Johnny Zaguirre. Que podría perder tiempo. En fin, Kimoa aquí muy presente. Y ojo el... El Ineos. Ineos Murias, que está en... En una de las tierras de su patrocinador. En una... Retirados para el próximo año. ¿Retirados? ¿Va a haber nuevo Mayotte para... Nuevo patrocinador para el Ineos Murias? Sí, sí, sí. Murias, chao. Adiós a Murias. ¿Solo va a ser Ineos? ¿Otra vez? Sí, sí. Solamente con... Ah, a lo mejor está este... El Mayotte este de entrenamiento que usan. El que es como naranja o... Puede que lo hayan hecho alguno. Algún modder de estos. Bueno, ojalá uno que... Que se pueda distinguir. Es el... No, el... El de... O ponte el del... Bueno, el... Me dijo Pablo D. Que quería el del Sky. Para la próxima temporada. Me dijo eso. Te iba a decir yo, si no te... Coge a Pablo el del Sky. El de la Orca. Eso se distingue bien. ¿Cuál? El que hicieron para el Tour... Hace unos años. En 2018. El de la Orca. El que... Llegó Thomas cuando ganó. ¿No era blanco? Era blanco con una Orca. Sí, sí, sí. Que llevaban eso. Ojo, Bullwater ataca. Están sacando algo... Cerca de un minuto. Pero Bullwater no se le ve muy fino, eh. Aunque está abriendo hueco con sus compañeros. Que parece que... Esos compañeros de juego... ¿Cuántos faltan? Pues faltan 14. Esto ya lo dejamos íntegro, ¿no? Que hemos avanzado muy rápido esta etapa. ¿A cuánto está el lote? Está ya ahí encima. Bueno, lote son 35, eh. Pelotón de 35. Vamos a ver quién... Higuita está cortado. Sivakov también. Gorka y Zagirre. Bueno, no. Parece que se meten. Se meten varios. Vamos a Formolo con la camiseta italiana. Richie Paul cortado. Chiccone cortado. Deplust cortado. Molar cortado también. Michael Matthews. Benot. Wellens se ha cortado. El Formolo... Sí, el Formolo está aquí. No, Formolo... Sí, Formolo está ahí. Formolo está ahí, pero Wellens se ha cortado. Mal negocio, ¿no? Para Formolo que no tiene a su lanzador. Bueno, pues... Sí, aquí Valverde... Valverde y Fulsan. Son los hombres... Y Yates, Adam. Debe estar por aquí cerca. Ojo, Alexander Kamp aparecía por ahí. Vemos ahí a Lucas Hamilton. También Rafa Valls que está metiendo ritmo y van a cazar a los... A los fugados. Uy, Rafa Valls que se pasa de aceleración y... Y que bueno. Ya subiendo aquí el alto de Arrate. ¿Ataca más? No, no ataca, no ataca. Bueno, vamos a ver. Lutsenko que está ahí entre los 10 primeros ya. Y ataca a Alejandro Valverde. No, no ataca todavía. Porque pone lo del ataque. Y dicen también que me van a Jel López. No lo entiendo. Es que está taponado, parece. Soler ataca. Soler sí ataca. Ahí está atacando Marc Soler. Le siguen Fraile y Bilbao. Que quieren ganar aquí en su casa. Vamos a ver Marc Soler. Está abriendo hueco. Sí, 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 sí. Es bueno. Bueno, no, parece que no. Ahora sí que sale... Formolo. No, Fraile y Formolo. Formolo que parece que va bien. Ojo que Formolo puede tener oportunidad. Porque Valverde no ha arrancado muy bien. Ahora sí Valverde parece que recupera con Fulsan. Sí, sí. Mikel Landa atacaba por detrás. Sale por ahí. No, va Miguel Ángel López. Está habiendo muchos ataques. Se nota que están con fuerzas. Nival y Carapaz también se mueven. Pero en cabeza están Formolo y más. Digo, y Soler. Que yo creo que esto va a ser yo general y tú la etapa. Es decir, Soler a Formolo. Pero creo que les va a cazar ahí Valverde. Que ya está imponiendo su ritmo. Están ya las rampas más duras de este puerto de Arrate. Aquí llega Soler a Celcom. Se va a poner líder de la montaña. Soler aprieta. Vamos a ver, esto va a estar entre Soler y Formolo. Esto yo creo que va a ser de Formolo, eh, William. Vamos a ver. Sprinta Soler. Va Formolo. Uy, uy. Yo creo que es Formolo, sí. Formolo, victoria. Formolo, segundo Soler. Tercero, Alejandro Valverde. Cuarto va a ser Fulsan. Quinto, Miguel Ángel López. Sexto, Landa. Séptimo, Bardetto. Octavo, Enric Mas. Noveno, Renko e Bene Poul. Ojo, Nivali, que se deja tiempo. Décimo. Un décimo, Sackman. Décimo, Pogacar. Décimo, tercero, Ulzenko. Dan Martin, catorce. Sylvain Dillier. Décimo, quinto. Higuita, decimos esto. Roan Dennis, puesto diecisiete. Bueno, se ha dejado tiempo al verde y Nivali, eh. Con Soler, que creo que va a ser el nuevo líder. Le llegó como indiferente, pero me tocó escuchar. Sí. Espera, que te voy a poner ahora en la siguiente etapa. Te activo el stream por Discord. De la carrera. Bueno, que como no había venido nadie todavía, pues no lo había puesto. Así que, bueno, pues ahí está. Victoria Merecida Formolo, que se ha asociado bien con Soler, eh. Habido ahí, nos van a acusar ahora de biscoto, ¿no? Como dirían los italianos. Sí, sí. Ha sido una buena sociedad, William. Bueno, pues doce segundos. Ojo, Soler, que va a meter... Va a meter tiempo, sí. Va a meter tiempo, Soler. Doce más seis. Dieciocho segundos. Uy, no va a ser líder, no va a ser líder, yo creo, eh. Yo creo que no va a ser líder, porque creo que está a diecinueve segundos, en la general. O eran quince, creo que eran. Ah, sí, sí. Pues mira, por un segundo lo quita el liderato a Formolo, Mar Soler. A once se queda Fulsan, a dieciocho Holanda, a veintiuno Ebenepul, Dillier y Denis, a veintidós Lutsenko, Enric Mas y Alejandro Valverde. Ahora ampliamos esto. Bueno, tres etapas, tres líderes distintos. El primero Ebenepul, el segundo, ¿quién fue? Amaro Antunes, del Mapei. Soler, que también se lleva a la montaña, pero lo va a aportar Formolo, el mayor de la montaña. Aunque, bueno, no sé cómo estará el de puntos, a lo mejor lo lleva Formolo. Ah, no, Valverde, Valverde, cómo no, con el mayor verde de la Vuelta a España. Y Renko Benepul, que se queda con el blanco, que lo va a aportar por primera vez. Ojo, Enric Mas, que se queda un segundo, ¿eh? Va a estar bien la pelea entre jóvenes, ¿no? Que cuatro jóvenes, es que, muy buenos. Sibacov, que ha perdido algo de tiempo hoy, parece. Que vimos que se había quedado. Y nada, el Comunidad Valenciana, que sigue dominando en los equipos. Vamos a ver cómo está la general, ¿no? A ver si ha abandonado a alguien. Pues sí, ha abandonado Quintenermans de la casera. Bueno, vaya dos etapas, llamamos un abandono en cada etapa. Quintenermans, segundo abandono, que es de la casera. En fin, bueno, general, más allá del top 10, en el once está Nivalia, 26. A 36, Miguel Ángel López. A 41, Romén Bardet. A 44, Sergio Higuita. A 46, Carapaz. A 48, Sackman. Ojo, Yates, que ha perdido mucho. Está uno a 37. Uno a 53. Eso sí, es una sorpresa. Y ojo, Kreisby, que ha perdido un montón. Está 2-0-7. Sí, sí, eh. Madre mía, el Barça, qué temporada. La mejor porte. No, están igual, están igual al mismo tiempo. Es que han entrado juntos. Están los dos. Sí, han entrado a 1-56 con Belens. Con Belens y Rui Costa han entrado. Curioso, curioso. Se han debido de cortar ahí en última instancia. Mal effort. Sí, sí, es que han quedado por detrás de Kiatowski, eh. En fin, bueno, ya les llegará la montaña y... Y superamos. Bueno, la siguiente etapa pone media montaña, pero es que esto es prácticamente montaña, yo diría. La de... Vamos, Baracaldo, la estación de Valdezcaray, eh. Ojoito. El último puerto. Que llegan a casi... Esa es la vida típica en el País Vasco, ¿no? En la... En la vuelta al País Vasco. Sí. Luego Valdezcaray, que eso es La Rioja. La Rioja. O eso es al norte. Sí, es que esta etapa estuvieron... Estuvieron todo en el norte. No visitaron nada Andalucía, ni... Ni... Yo qué sé, ni Castilla-La Mancha. De todo era por esas zonas. La última semana luego, pues... Están, pues, por Castilla y León, y... Y todo eso. Pues sí, vamos a Valdezcaray. ¿Te estás compartiendo ya la...? Ah, pues... Ahora lo hago, ahora lo hago cuando se cargue. Que debe... Como esta es genérica del juego, pues tarda poco en cargar. Pero ahora ya mismo te lo comparto. Pues etapa... Etapa más o menos dura, ¿no? Con esos dos puertos. Sí, sí. El puerto primera, pues dependiendo de cómo lo suban, pues... Se lo puede llevar a... Yo creo que aquí habla fuga a bidón. Me da a mí. Me da a mí. No sé. ¿Crees que ya gana la fuga en esta? Yo creo que sí. A diferencia del Tour, ¿no? En el Tour, pocas. Pocas fugas. Y en la... Y en el J-Low hubo muchas. Espera, voy a ponerte ahí... O sea, pues... No te voy a tener... En todo el equipo llevaban buenos... Hmm. Buenos pasistas. Sí, sí. Vale, ya te estoy compartiendo, creo. Uy, se ha quedado aquí como pillado. Ahora, ya está. Vale, ya lo verás. Vamos allá. Que el disco hoy ha traído casi el mismo equipo que llevó al giro. Espera, voy a ver el administrador de tareas. Voy a ver si cierro algo que... Lo tengo un poco al límite. No, está bien, está bien. Sí, voy a cerrar algo de la música. Cierro esto. Y me meto aquí. Uy, espero que no me haya... Vale, me ha petado el juego. Tenía que haberlo hecho antes de esto porque es que si no te puede petar. Vale, ahora lo hago. Bueno, reiniciamos... Y... Y eso. Es que he visto la administración de tareas que ponía... Su disco muy al límite de su capacidad. ¿Cuál es la próxima transmisión de Uruguay en Sports? Me refiero al plano general. ¿De deporte? Sí. Deporte en principio por la Fórmula 1. El sábado la clasificación. Y por la tarde de ese sábado, aquí en España tarde, allí para vosotros pues era por la mañana. Media mañana más o menos. La IndyCar, que hay carrera. En el circuito rutero de Indianapolis. El que usaban para la Fórmula 1. Y el domingo pues... Pues habrá carrera de Fórmula 1. Que por cierto, la segunda mitad del partido del Real Madrid con el Athletic de Bilbao va a coincidir. Por desgracia. Así que la segunda parte me la voy a perder. Bueno, iré informando. Pero... Pero es una pena, ¿eh? Se lo va informando. Sí. Es que los que dirigen la Liga Española aquí son unos mafiosos, ¿no? Que ponen un partido a las dos de la tarde, ¿sabes? No se les ocurre otra cosa. O sea, solo para que... Tener audiencia de los chinos. Ah, ¿es por eso? Sí, sí, pues... Es que los partidos más tarde tienen más audiencia en China, ¿no? Porque es... No. Porque es la luz de la tarde. En China, ¿cuánta diferencia hay? A las dos de la tarde de España. A las dos de la tarde allí son las... Es de noche. Allí es por la noche. Es su prime time, ¿sabes? Porque algunos que son muy tarde. Generalmente a las diez, a las once... Esos son mejores para América. Esos son mejores para América. Sí, porque nosotros nos da las cuatro, pero... Claro. Ahí hay horario sobre mesa. ¿Qué se llama? Vale, ya te lo voy a compartir. Vale, ahora ya sí. Ya... El administrador de tareas lo puede aguantar. Es que, joder, antes lo tenía. Madre mía. Antes que lleguen a la Champions League, es el partido favorito a los niños. Vale. Sí, en agosto, la Champions League. Que la van a hacer en... En Lisboa, en principio. Así que nada. Vale, ya te ha tenido que llegar. Pues ya estamos. Vamos a ver. ¿Los partidos de vuelta? ¿A los que faltan, también? Sí, los van a hacer allí. Luego ya, pues, a partir de cuarto es todo a partido único. Es un buen remedio. Es un buen remedio. Bueno, pues sí. Han podido hacer todo esto un equipo de torneos allí. Afortunadamente. Claro que sí. ¿Y vosotros ahí en Colombia la liga de fútbol la tenéis parada? Sí, sí, sí. Todavía no se ponen de acuerdo en muchas cosas. ¿Hay lío entre las autoridades? Sí. Sí, entre la autoridad y el... Y el... Que es la I mayor, que es el... Sí. Es como la LFP. Ajá. Entonces, no hay acuerdos porque les ponen mil. Según ellos, pues mil tragos, pues uno también. Se ponen a dos hueones, pues me parece lógico. Bueno... Sin público por ahora, ¿no? Sí, sin público, sin público. Nada, el público... Al menos aquí en España hasta 2021 complicado. ¿Y en ciclismo? ¿Cómo entra la Vuelta a España sin público también? Imagino que sí. Pero claro, es que como es una carretera, tú cómo controlas a la gente, ¿sabes? Sí. Es el... Es el... Depende de la gente que se asoma ahí y ve el pelotón pasar, bueno. Pero los que están en meta, los que se aglomeran en los puertos de montaña... Sí, bueno, yo creo que los puertos de montaña lo que tienen que hacer es poner ahí a una pareja de guardias civiles y tal y cortar el paso a todo el mundo que vean que sube. Sí, a los ciclos turistas, que bueno, que mucha gente lo hace, que es coger la bicicleta y tal por la mañana y se quedan ahí y ya pasan el día y tal. Les dirán que... Vamos, yo haría eso, yo les diría, pues el puerto está hoy cerrado al público en general, solo al tráfico normal y si no, pues multa, ¿sabes? Yo haría eso, vamos. Sí, no. Yo es que no creo que este sea el año para tal y como está el tema de... Sí. Sí, en comparación de una tercera hermana, pues preferible dejarlos sin público por ahora y las carreras de aquí. Así es, bueno, pues a punto de pasar el puerto de Orduña, primer puerto del día. Ahí está, porque es más duro que Valdezcaray. Bueno, tiene... Valdezcaray tiene... ¿Sí? Ah, igual el ciclismo no se ve muy afectado económicamente por ese tipo de cosas, ¿no? Por lo que tiene que ver con el... ¿Por aficionados? No, claro que no. Sí, sí, en plan, que igual no le quieren taquillas ni nada, es como si es el fútbol o todo. Claro, eso tampoco igual en esto. Aquí lo importante son las audiencias. Bueno, pues van en la fuga diez. Van diez que son Fernando Barceló, caída de Welten en el pelotón. Fernando Barceló, Rory Sutherland, Konicev, Maes, que fue líder de la montaña. Roy Jans, Kreder, Atila Viviani, Kochetkov, Krieger e Iturria. Bueno, hay tres Bowels en la fuga, ¿eh? ¿Tres Radio Shack? Tres Radio Shack, dos Bowels. Sí, sí, dos Bowels y dos Kilmes y dos Cajas Rural y un... y un Real Sociedad. Como Jocosco, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí está Rory Sutherland, que intentaba atacar. Pero le pasa ahí rápidamente Niklas Maes. Niklas Maes. Bueno, pues va a estar entre ellos dos, entre Sutherland y Maes. Sutherland, el australiano que vive en la región... Bueno, o que vivía hasta... No sé si sigue en Movistar, en la región de Girona. O sea, se lleva al puerto Sutherland. ¿Qué equipo está en el Sunweb, creo que es? Creo que está en el Sunweb. Hombre, a lo mejor sigue viviendo allí en Girona, ¿no? Por el tema de entrenamientos y tal, que le pilla cerca pues todo el Pirineo y eso. Bueno, pues pasa el primer puerto y ahora viene pues 90 kilómetros... Vamos, 90 o como 80 kilómetros de llano hasta el puerto. Que aquí hay... Sí, seguimos las instrucciones de la clientela que sigue el porocho. Sí, sí. Totalmente. Y es que, mira, pasan por Burgos, Miranda de Ebro. Miranda de Ebro y luego Santo Domingo de la Calzada, que eso ya es logroño. Y vamos, la zona de... ¿Tú crees esto a alguna parte del norte de España o...? Sí, yo es que tengo familia en Burgos, que está justo debajo del País Vasco. Miranda de Ebro creo que no ha estado, creo. Miranda ahí tiene un equipo de fútbol muy bueno, ¿no? Era el mirandés. Que está en segundo y que está ahí peleando por el ascenso, ¿no? Me parece que... No sé si está peleando por el ascenso, ¿no? Pero ese equipo es famoso por haber alcanzado en 2012 con un equipo semiprofesional que cuando jugaban en la segunda vez española que es una liga regional, o sea, vamos, me refiero a que está dividida en cuatro grupos, ¿no? Por regiones de España. Ese equipo llegó a las semifinales de la Copa del Rey y le eliminó, creo que, el Athletic de Bilbao, me parece. ¿Cuál fue el que llegó ahorita en las semifinales reciente en esta Copa del Rey y que llegó más lejos del mirandés, o sea, también? Creo que estuvo el mirandés, sí. Llegó este año también. Contra el... Sí, en cuatro, creo que fue lo más... No sé si... El mirandés contra la Real Sociedad jugó, sí. Sí, sí, sí. Contra la Real Sociedad. Ah, pero es que el mirandés, pues claro, si... Si fuese a partido único, pues bueno, hubieran tenido opción. Pero claro, como fue a doble partido, a partida de la semifinal, pues claro. No, pero tiene mucho más mérito lo de 2012, porque... En 2012 era todo a doble partido. Vamos, las rondas donde estaban ya los equipos de primera. Ahorita, el Alcorcon es el que vi que estaba peleándole a todos. Sí, el Alcorcon, sí, parece... Recordado por eliminar... Eliminarnos, ¿no? Eliminó al Madrid, sí. En 2009. El primer año. Sí, sí, porque hicieron el ridículo tremendo. En aquella... En aquella primera... Me dejó aguantarme el batillón de mi mejor amigo, que es... Es del Barça. Es aficionado al Barcelona. Sí, sí, madre mía. Fue un partido para olvidar. Terrible. Creo que estaba Dudek en la portería. Dudek que, bueno, que ha venido a menos, ¿no? Por lo que era Dudek en el Liverpool. Pues que era nunca la Champions, ¿no? Sí, ganó la Champions, la famosa Champions de Estambul, ¿no? De Estambul... El famoso 0-3 de... Contra el Milan, ¿no? Que luego les empataron a 3 y ganaron los penaltis. Yo la vi en directo. Pues en directo me refiero... En ese momento ahí. Sí, yo no la vi. Yo el fútbol lo empecé a seguir en 2007. La primera final de Champions que recuerdo fue la de... La que le ganó el Milan a... Con Kaká al Liverpool. Con... Con Pepe Reina, Gerrard, todos estos. En 3-1 ahí en el... En el... En el... Los Karajkakis de Atenas. ¿Eso fue el 0, no? No. 3-1, 3-1. Sí, Inzaghi metió. Inzaghi metió. Me suena un 3-1. Eso fue dos años después de... Del 3-3. Sí. Fue la... La venganza, ¿no? Del... Del Milan. No, pero... Gran equipo el Milan. Luego ya... Ya se convirtió en un asilo. Con ahí con Maldini, con... Sí. Con Alessandro Nesta. En ese equipo jugó Ronaldo, ¿no? Pero no le pudieron... En el que ganó la Champions, pero no le pudieron inscribir. Porque había jugado, creo que algún partido con el Madrid en la fase de grupos de la 2006-2007. Luego ya, sí, Ronaldo jugó, creo que la Supercopa de Europa contra el Sevilla, ¿no? El mítico Sevilla de Canuté y Luis Fabiano. Qué bien jugaba ese Sevilla. Y bueno, pues les ganó en las... Cuando todavía las hacían en... En Mónaco. Se echa de... Daniel Alves jugaba en el Sevilla, creo. Sí. Daniel Alves jugaba en el Sevilla, sí, sí. Daniel Alves que es un jugador que... Bueno, ya llegamos a Valdezcaray. Está sacándole a la fuga... Al pelotón 1-10. Daniel Alves... Daniel Alves que está... Que en 2000... Creo que en la 2007-2008 estuvo muy cerca de venir al Madrid. Pero el Sevilla... Pedía mucha pasta, ¿no? Y ahí Daniel Alves le cogió una tirria al Madrid tremenda. Como que estaba ahí dolido con él. Y por eso cuando jugaba contra el Madrid con el Barça y... Y eso le... Le tenía mucha rabia al Madrid, ¿eh? Le había cogido... ¿Por qué no le quiso fichar? ¿Y cuál era nuestro lateral derecho en el Madrid en esa época? Derecho en esa época. Michel Salgado estaba todavía, creo. Pero no sé si era el titular. No lo recuerdo. Michel Salgado que jugaba en el Celta. No, en aquella época Ramos jugaba de lateral derecho. Michel Salgado jugaba en el Celta, pero hace años. Luego después de irse del Madrid, que estuvo hasta 2009... Se fue al Blackburn Rovers. Y luego creo que estuvo por Emiratos Árabes o por ahí... Ganando pasta. Van a Esbroek tirando en el pelotón. Sí, van a Esbroek tirando. Y están ya un minuto, ¿eh? Y ahora ponen al Quimo a Rafa Valls. Ya se empieza a quedar... Sí, ya empiezan a meter Ritmo, ¿no? Esta primera parte del puerto es Turilla, ¿no? Pero bueno, yo creo que vamos a ver a 20 corredores en la cima fácil, ¿no? Yo creo que aquí no va a haber muchas diferencias. ¿Esta etapa es muy de Soler? Pues no, parece que ponen que ataca el líder. No, no, ataca Port. Ataca Port para intentar... Y más se va con ellos, ¿eh? Más se va con ellos. Se mueve también Formolón, Ibali, Fulsan, Valverde... Vale, está Soler entre ellos. Vaya calma por lo que te he dicho. Yo vi un sprint de los 20 de estos que va a estar aquí. Se la van a jugar entre ellos. Y sigue Richie Pork junto a Shackman. Van a cazar a... Sí, 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 eh. Shackman. Por hoy parece que se encuentra con buenas piernas. Valverde poniendo Ritmo en el grupo de líder. Ojo, se corta ahora Soler. No, parece que Soler... Se va a poder aguantar. Ojo, le mete ahí un arreón. Valverde que puede pelear el líder Ato. Cuidado, Valverde. Que se puede... Se van los tres. Se van los tres, sí, sí. Sí, el grupo de Fulsan aquí tirando. Soler parece que no tiene el día. Formolo parece que ha dicho basta. Ojo, se quedan cinco aquí en este grupo. Liderado por Jakob Fulsan y se corta Shackman, eh. Bueno, 1,9 kilómetros. Pues aquí se viene un sprint, eh. Valverde. Esto va a estar entre Valverde y Port porque está ya sufriendo. Vamos a ver, Alejandro Valverde que toma la delantera. Guay, va a meter tiempo, eh. Se queda. Sí, sí, Valverde se va a poner líder. Sin duda alguna y se ha quedado Mar Soler, eh. Valverde va a ser nuevo líder de la Vuelta a España. Ahí está. Victoria de etapa para Alejandro Valverde. Se lleva hasta en Valdez, caray. Segundo Fulsan, tercero Ebenepul. Cuarto Garapaz, quinto Port, sexto Nivali que entran en el mismo tiempo, yo creo. Séptimo Shackman. Octavo Soler a 1,12. Cuidado, pues ahí... Valverde va a ser nuevo mayor rojo de la Vuelta a España. Kiatowski subiendo muy bien junto a De Plus. Pogacar, Higuita y ojo Zaytz del equipo neutro ahí en el puesto 15. Lutz se encuentra bien ahí. Kreisby, Kacetov, 20. Vardet y Más cierran ese top 20. Más muy mal, eh. Enric Más, fatal. Y Landa, Landa terrible. Fatal, Landa. Vamos a ver. Ojo, va a ser sorprendente las diferencias de esta etapa, eh, Willard. Era muy corto, ¿no? Era de 11 kilómetros al 6% de media. No era excesivamente duro. Pues ahí está. Victoria de Alejandro Valverde, sobrado. Vamos al podio. Bueno, pues etapa 4. Valverde va a ser nuevo líder que le mete 1'07 a Soler. Más bonificación que va a ser 1'17. Va a retener bien ese Mayotte. Y bueno, vamos a ver cómo está el top 10. Valverde nuevo líder. Segundo, Fulsan a 20 segundos. Tercero, Benepula, 32. A 41, Nivalia. 55 más Soler, a 1'01 Carapaz, a 1'09 Formolo, 1'34 Shakman, 1'44 López y 2'18 Lutsenko. Ojo, Landa lo que ha perdido, eh. Pues nada. Valverde se pone líder de la montaña, pero bueno, ese mayor lo va a llevar Soler. Está empatado con Roy Sutherland. Luego, Valverde sigue el líder de los puntos. Sí, sí, está haciendo supremacía. Y Renko de Benepul, que, ojo, la camiseta blanca, Valverde. Sí, la... Cuando era antes de la combatividad. Sí, sí, sería líder de la combatividad indiscutible. Euskaltel, que toma el relevo en los equipos. Euskaltel, B, también, seguramente. Pero a pesar de que sus muchachos no van bien. Pues Landa entró el 22 a 2'52. Fatal lo que ha hecho Landa. Luego, Enric más a 2'08. Puf, tienes un terreno que lleva a tiempos y es que está muy mal. Sí, está mal Landa, eh. Que es una subida más o menos asequible esta. Pues nada, tenemos ahora otro sprint. Tenemos ahora otro sprint y... De lo que nos queda en el día de hoy. Etapa luego de Tarazuna-Haka, ¿no? Etapa muy para Valverde también. Con el alto de fuerte Rapitán. Y... ¿Cuándo no es para Valverde? Sí, sí. ¿Cuándo no es? Y luego Huesca-Alcañiz, otro sprint. ¿Para Salón? Con esta subidita. Bueno, a ver si se entienden Sagan y Viviani, ¿no? Porque ya vimos en la segunda etapa que no hubo buena comunicación entre ellos, pareció. Pues nada, de momento en todas las etapas estamos estrenando un nuevo líder hasta este momento. Ebenepul, Antunes, Soler y Valverde. Hasta la fecha. No, ya. Valverde aquí... ¿Quién sabe? Sí, aquí lo retiene, yo creo. Ojo, que parece que son tres vueltas a un circuito. Bueno, cuatro vueltas a un circuito. ¿Lo recuerdas? Esa vuelta. Recuerdo, sí, claro. La ganó Contador ahí con el ataque a Fuente D. Que creo que lo veremos... Pero esta etapa... Sí, etapas... No, etapas llanas no las recuerdo. Yo tampoco las... Recuerdo las buenas. Recuerdo sobre todo la de Fuente D. y la de la Bola del Mundo, que es aquí en Madrid. Está al lado de la capital. Está a 90 kilómetros, así. Vamos, en Madrid y Segovia, ¿no? Está entre Madrid y Castilla y León. En fin, bueno, vamos con la quinta etapa. ¿Ha sido alguna...? ¿Alguna etapa? Alguna... Sí, sí, sí. Sí, llevo yendo unos años... Las últimas cuatro veces que han venido aquí a la última etapa de la vuelta, ahí en... En Cibeles, he estado. A mi paso estuve con Ponce y con otro chaval de los del grupo. ¿Ah, sí? Sí, que Ponce que vino... Sí, sí, que Valencia está allá. Sí, que... No sé qué por qué vino, que... No sé qué de su hermana, me parece, que me contó. Y nada, se fue ahí y eso y tal, y quedamos con él. Y luego... No, nos hicimos fotos con muchos ciclistas y ex-ciclistas. Vimos a tu paisano Gaviria, nos hicimos una foto con él. Y... Poco más, ¿no? Y con Pardilla. Con Pardilla también hicimos. Sí, sí. Y poco más. Poco más ese día, estuvo bien. Bueno, pues... Circuito en Logroño, estamos en La Rioja. Dos etapas en La Rioja hemos tenido ahí, con ese final en Valdezcaray. Y ahora, circuito por las zonas de Logroño. Bueno. He visto el calendario que va a seguir finote en esta... En el de La Rioja, ¿no? Sí, lo he visto. Ruta de Occitania... Dauphiné. Dauphiné, Tour y Vuelta. Bien, bien, lo normal. Vamos a ver cómo responden estos ciclistas con un calendario tan... Tan apretado. Tan apretado. Sí, sí. Bueno, tenemos fuga. Vamos a ver cómo les responden las piernas. Yo creo que vamos a ver sorpresas, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Ahí está Davis. A los muy jóvenes y a los muy mayores, yo creo que les cae la pesada. Sí, sobre todo. Yo pienso también. Wisniewski, Niklas Maez, Sousian, Iturria, Grudeb y Lechnesun. Esos son los de la fuga. Ahí están... Ojo, que parece que podemos tener hoy fuga bidón, ¿eh? Se van ya seis minutos. No, parece que ya empieza a tirar el jumbo. El jumbo para Carapaz y Kiatowski, ¿no? Sí. Es un buen equipo. Buen equipo el jumbo, sin duda. Y empieza a llover en Logroño. No, ahí hay buenos punitos, ¿no? En esta parte, ¿no? Pero no sé, pronto pueden llegar la fuga, sí. Sí, 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 yo creo que también. Bueno, quedan 125 kilómetros. Es una etapa de 180, esta. Vamos, un circuito de... De 45 kilómetros. ¿Logroño? Sí, Logroño. Creo que hay un equipo de fútbol de... El Logroñés. Logroñés, que estaba en la primera. ¿Hace como 15 años, tal vez? No, 20, hace más, hace más. Se decía aquí en España una frase muy famosa de... Hay gol en las gaunas, los programas de radio, de fútbol. Cuando los partidos eran como más de simultáneo que ahora. Sí, claro, porque ahora aquí en España... Por la televisión. Sí, por la televisión y tal. Pero a las radios las han jodido. Aquí que había mucha tradición de... Bueno, así, habiendo de radio. Porque ahora te lo puedes... Vamos, con las plataformas de pago te permiten acoplar la opción de radio de, yo que sé, de la cadena SER, de la cadena COPE, de Radio Nacional, de lo que quieras, ¿sabes? Para escuchar los partidos. Pues, hombre, han encontrado ahí solución, ¿no? Pues para eso tenemos a Barry que nos transmite la... Sí. Vía Twitch. Vía Twitch, nos transmite la Liga. A ver si comenta el Madrid-Getafe del jueves y de la noche en España, 3 de la tarde. Colombia. Ahorita ya en poco empiezan los partidos. Ya creo que están en la Premier. No, ya... Oye, ¿y dices hoy hay partidos? Sí, sí, ya... Es verdad, sí, sí. Ahí el jugó... La Premier está jugando la Nacional contra el Norwich, 0-0. El Bournemouth contra el Newcastle, 0-1. Everton contra el Leicester, 2-0, ganándole Everton. Qué bien, qué bien por Ancelotti. Qué bien por Ancelotti. Me alegro mucho por él. Y ya dentro de poco, en cuestión de 6 minutos empieza la vez Granada. Valencia... A la vez Granada. Bien partido. Valencia-Belbao. Sí, a la vez Granada ya apenas tienen que jugarse. Bueno, Granada quizá Europa, a la vez ya tiene la permanencia hecha. Porque los equipos, los tres que están en el descenso van bastante directos a segunda ya. No, los equipos que están ya en la Leganés-Granada y... Sí. No, Celta ya está... lo tiene bien, aunque perdió ayer con Mallorca, eh. Que era un rival así, eso que... a lo mejor están complicando un poco la vida. No, pero Celta, yo les veo salvados. En español, ¿no? Es el que está bien hundido. Sí, español está bien hundido. Llevaban veintitantos años sin descender. No me caen mal, pero pues... no sé. A los del Madrid nos caen bien, la verdad, porque son... Como son anti... anti-Barça, ellos. Sí, sí. Son los dos equipos de Barcelona. El famoso... ¿Tamudo? Tamudazo, sí. La Liga 2006-2007, sí, sí. Esa la recuerdo el pequeño. Vaya... Vaya final de Liga. Bueno, ataca Maes aquí, en este puertecillo, ¿no? Ojo, vaya rampa, que no la hemos visto en todo... En todo el directo, ¿no? Rampas del 12% aquí. Qué raro que no lo hayan puesto así una cima puntuable, ¿eh? Porque es para hacerlo. Pues... ¿La ha salido Maes? Sí, no, pero le alcanzará el Ignesun. Y viene ahí a Ocean... Metiendo ritmillo. Ocean corredor bastante completo. Creo que este es joven, Ocean. Cuidado en el futuro, ¿no? Porque este puede despuntar, ¿eh? Ya está. Bueno, pero el pelotón está a un minuto, ¿eh? Sí, ya están tirando todo para Salman. Por ejemplo, querido. Sí, sí. Ignesun que se va. Ignesun López. Bueno. Vemos ahí al lote. Y pelotón de 79, ¿eh? Va a haber cortes por este tremendo... Creo que se reúnen todos. Sí, este como hay mucha subida y bajada, pues claro. Se cortan, se unen, se desunen. Ojo, caídas gordas. Edilier, Verane, Benotti, Crack Andersen. Bueno. Se levantan rápido haciendo ahí breakdance. Y 21, ¿eh? Grupo de 21. Vamos a ver. Quienes tenemos ahí. Está Marc Soler, está Valverde, está en Fulsan. Formolo. Vamos a ver si se ha cortado alguien importante. Sí, había ahí alguien importante de la general cortado. Fernando Barceló. Ah, no, Barceló, porque me sale en rojo. Ah, no, porque he puesto los de la montaña, vale. Me he puesto los de los 10 primeros. Bueno, al caso. Vamos adelante. Uy, muchos cortes. Y eso que apenas hay viento. Pero bueno, están metiendo ritmazo, ¿eh? Están aquí Valverde, Fulsans, Nibali. Bueno, creo que están casi todos del top 10. Creo que... No, el que no está es Port, ¿eh? Ojo, ¿dónde está Richie Port? Ojo, Port que... ¿Port podría estar cortado? Port podría estar cortado. Vamos a verlo. No, está aquí, está aquí. Está ahí. Y Kreisby, que está ahí. Bueno, pero entonces 68, últimos 10 kilómetros, tirando el Jumbo. Que a Towski con Dengenco. ¿Dónde está la fuga? La fuga, pues ya está neutralizada. Lechnesun era el último que quedaba y ya... Ah. Ya está neutralizado. No... ¿Es para Zaga? ¿Luzchenko puede dar sorpresa? Puede darla, puede darla. Luzchenko es un corredor muy... Polivalente, aunque bueno. ¿Ah, Bennett? Sí, está tirando para Bennett. Ah, ojo, Bennett superfavorito. ¿Quién sabe cómo es de Zaga? Valverde, que... Ojo, Valverde, que está... Medio petando, ¿no? Está intentando... Parece que quiera pelear el sprint. Pero bueno. Estos cinco son los que lo van a pelear. Bueno, estos cuatro. Bennett, Viviani, Degenkolb... Zaga, yo creo que se ha quedado atrás. No, no, se ha quedado. Sí, sí. Se ha quedado en el grupo de atrás Zaga. Zaga, porque el otro dimension es Miguel Ángel López. Ah, no, ese es Zaga, sí. Zaga, que ha petado. Y tirando ahí está Luzchenko. Quedan tres kilómetros. Zaga, para Bennett. En las avenidas de Logroño. Tenemos el sprint. Vamos a ver... ¿Quién se lo lleva? Menos de dos kilómetros. Valverde, Bennett, Viviani. Empieza el sprint. Ojo, Alan Yates. Vamos a ver. Se lo va a llevar Viviani. Viviani. No, Bennett. Victoria de San Bernard. Y ojo, Valverde, que entra tercero. Va a pillar bonificación. Tremendo, Alejandro Valverde. Cuarto se ha metido Yates. Se han quedado por delante de Degenkolb. Se ha metido gente a la general. Se ha hecho tremendo, ¿eh? Vamos a ver. Pues nada. Valverde va a seguir líder. Primer... Se ha metido más tiempo. Sí. Cuatro segundos más. A sus rivales. Bueno, ahí está. Hay rivales de Valverde por ahora. No se ven. Vamos a ver. Ahí está el top 10. Un chodo de la general se ha metido. Valverde saca 24 segundos a Fulsan. En 36 a Benepul. 45 a Anibali. 59 a Soler. 1-05 a Carapaz. 1-13 a Formolo. 1-38 a Schachmann. 1-48 a Miguel Ángel López. Y 2-22 a Alexei Lutsenko. Anibali ahí son goles de un gole a cuarto, ¿no? Y es que se dejó unos segundos en la etapa. Valverde primero en repetir mayor de líder de la general de esta vuelta a España. Bueno, está dominando en todo Valverde. Me manipule a los jóvenes. Y en equipo 6. Sí. Y bueno, la combinada Valverde por si lo quiere ir contando alguno. Así que nada. Bueno, pues vamos a ver si ha habido abandonos. No, no ha habido eso. Pues han entrado todos más o menos. Así que se haya cortado alguien, pues... Poca cosa, ¿no? No se ha cortado casi nada. Bueno. Pues así está el tema. Así está el tema. Vamos con la sexta etapa, ¿no? Que como hemos dicho, esto es... Esto puede ser otra victoria Valverde o de Formolo. Porque son... O Fulsang. Sí, tiene... Tiene montaña para hacer colinas de ahí. Creo que Ángel X... Sí, Ángel X también. Sí, es bueno con el colina. Sí, 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 sí. Esto parece que también va a sufrir aquí más Soler. Va a ir cayendo en la general. Así que bueno, sexta etapa. Penúltima del día. Luego tenemos otra más que será otro sprint. Y ya mañana, pues... ¿Cuánto es la crono esta? ¿En qué etapa? La crono es... Creo que es la 10, creo. No me acuerdo dónde era. ¿En qué...? ¿De cuántos kilómetros es? Es de... 30 o 40, me parece. No me acuerdo cuánto era. No es muy larga, no es muy larga. Creo que es la 13. Creo que es la 13. Es en Galicia, me parece. Suben... Es... Hay media montaña, ¿sabes? Ahí... Sube en el Monte Castro, ¿ve? Ahí le puede recortar a Nivali y a Valverde. Ajá. Vamos a ver qué hay. No, nada. Por los comentarios del grupo. A ver qué tenemos. Están diciendo a Alejandro que... Crispi es al carrer. Sí, Alejandro debe tener un cabreo guapo, ¿eh? Menos... Menos mal que hoy no ha estado... Me quedo con la leche, ya. Ha dicho. Madre mía. Sí, sí. Ah, está diciéndolo por YouTube, que lo está viendo. Eh... Joaquín. Pablo dice que está en Arrate justo. No, ahí... Y había pasado por la meta y había ido a subir Arrate. Bueno, pues... Ataca a Marco Gumbel de salida. Vamos a ver... Qué nos trae esta sexta etapa de Tarazona a Haka. Estamos ahora en Aragón. Haka que es... O el norte todavía, ¿no? Sí, Tarazona creo que es provincia de Zaragoza y Jaka es provincia de Huesca. Está al lado del Pirineo. Que ahí decían de... No sé, de organizar unos juegos de invierno. Eh, 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 eh... Voy a ver estrategia, ¿no? Que no salte nada raro. Ander 6. Y luego quito esto. Vale, pues ya tenemos esto. Bien, pues parece que va a haber fuga masiva. Va a haber 12 de momento que se intentan meter o 15. Puede ser tapa para la fuga. Sí, puede ser, puede ser perfectamente. Es muy llano todo. Vamos a ir comentando el sprint sin verlo. Y vamos comentando quiénes están en la fuga. Tengo aquí. Tengo aquí. En la fuga de 17. ¿Tienes esta en la fuga? Eh, Ardila, Maes, Pacher. Ardila, Maes, Pacher, Sutherland, Kuhn, Betmonsson, Atila, Viviani, Fominink, Holgar, Barceló. Eh, y ya está. Kocetkov, Krieger, Hamilton, Auxian y Julian Simón. Está de poco peso, ¿no? Sí, poca cosa. En esta fuga. ¿Quién es el mejor de montaña y colina que tiene? Para ver si hay alguna posibilidad, aunque los tienen cerca. Sí, pinchazo de Tomás Budat, que es del Atleti, creo. Y nada, los 30. André Greipel. Que se queda cortado, ojo. Se ha habido caer. Sí, sí. Bueno, pues 2.44. Muy llano todo. Hasta el puerto de Tercera. Puerto de Oroel. Y luego... Al fuerte de Rapitán. Alto fuerte del Rapitán. Mucho frío por esa zona, ¿no? Sí, es zona montañosa. Zona de estaciones de esquí. ¿Y en verano también hace frío? ¿O ya es calor normal? No, no es que haga frío. Hace... Hace fresco, ¿no? Como decimos aquí, ¿no? Tiempo agradable. Por ejemplo, en San Sebastián, no sé, dicen que hay playas, no conozco, pero... Sí, tienen playas. Sí, sí, tienen playas, sí. Y... No, 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 la verdad es que no. Es mejor el sur. No el Mediterráneo, porque el Mediterráneo está calentor, ¿no? El mejor es la costa atlántica de España. Por Andalucía. Sí, exacto. Ahí está Sacerla y Edmondson, que se marchan. Se intentan ir, vamos. Quedan 12 kilómetros para coronar Oroel. Y 6 para llegar a pie de puerto. 1.20, ¿no? El pelotón parece que les va a dar caza. ¿Y el pelotón de Ineos? Sí, está... Y el Jumbo. Ineos y Jumbo bien. Bueno, vamos. Vamos allá adelante. Carapaz no se le ha visto todavía, pero... Debe tener sus armas guardadas de resistencia. Sí, está bien colocado, en verdad. Está sexto a 1.05. Está esperando su momento. Tiene un gregario de lujo, ¿no? ¿Tener a Mikhail Kwiatkowski aquí? Sí, viene muy bien. Y Kwiatkowski, que está en una forma muy buena, se le ve. Que está quedando en las etapas, así como antaña, todas en top 20. Empieza ya el puerto de Oroel. Vamos a cabeza de carrera. Quedan 17 kilómetros. Vamos a verles a estos dos. Lo dejamos en un por dos. Julián Simón y Chris Hamilton. Bueno, parece que ya les neutralizan a todos. Y nada, Julián Simón y Chris Hamilton están de momento solos. Tim Bellen estirando para Formolo. Vemos ahí que se demuestra Valverde. Líder de la carrera. ¿Fugulsan atacará? Sí, yo creo que sí va a atacar. Yo creo que sí. Vamos a ver, ahí está. ¿De cuánto es esta colina, la que viene? Es cortita, es de verdad, dos kilómetros. Dos 700. Rampas de media del 7,9 y máximas del 16. Es una dura subida. Vamos a poner ahí... Creo que sigue tirando. Están preparando algo para la paz, eh. Bueno, ahora viene un llano, ¿no? Aquí en la ciudad de Haka. Que a Kowski también lo veo como para que gane la etapa. Pienso yo, ¿no? Sí, puede tener opción, puede tener opción. Aunque se está... No le veo aquí a Kowski ahora. En este grupo. Sí, ahí está, eh. No, es Degenkolp. Degenkolp ha llegado. Tremendo. Bueno, vamos a ver. 33 segundos sacan estos dos. Hamilton y... Y Shimon. No, pues los pillan ya. Han tirado a la estana y nada. Comienza la subida. Ojo, Shackman, que empieza a meter ritmo. Le sigue a rueda Formolo. Está ahí Enric Mas. Vamos a ver dónde están Valverde y Marsolair. Sí, están juntos ahí los dos. No veo a Nibali. ¿Está Nibali? No, ¿dónde está Nibali? Nibali está cortado, yo creo. Sí, sí, está cortado Nibali. Junto a Benepul. Junto a Kreisvik. Sí, sí, sí. Valverde que empieza a tomar la delantera, eh. Valverde toma la delantera. Marsolair que va fundido. Va Valverde a por su segunda victoria. Ojo, que parece que Fulsan aparece por detrás. Vamos a ver quién se la lleva. Si es Valverde o Fulsan. Tercero va a Mas. Cuarto Formolo. Y otra victoria más para Alejandro Valverde. Ahí está. Segundo Fulsan. Tercero más. Cuarto Formolo. Quinto Adam Jace. Sexto Miguel Ángel López. Séptimo Marsolair. Que va a perder unos segundillos más. Vardet entra también con el grupo. Shakman. Carapaz. Y Kiatowski. Y Landa. Landa que está... Uf, Landa fatal, eh. Landa no está en forma. Ahí está. Va a perder como un minuto, yo diría, eh. Sí, va a perder un minuto diez. Agarró la forma mal. Sí. Y... Dennis junto a Caruso va a entrar. Dennis que entra a 1-39. Vemos ahí si llega alguno... Hugh Carthy, aquí está. A dos minutos. Y bueno, entra aquí ya... Urbo bastante numeroso. Pues nada, es esta etapa. Otro líder... Otro día más líder de Valverde. Bueno, y que... Esto será... De Depanín a Valverde. 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 Valverde que tiene pinta que va a dominar las 18 etapas que... Vamos, va a dominar todas las etapas que... Desde que ha sido líder, eh. En fin, bueno. Pues ahí está, Valverde que vence a Fulsan. Se impuso. Vamos al podio. Ah, pues mira, todos en el mismo tiempo. Solo va a ser bonificación lo que va a meter. Fulsan a 28. Rengo Benepula a 46. A 55 segundos. Vincenzo Nibali. 1'09. Marc Soler. 1'15. Carapaz. 1'23. Formolo. 1'48. Shachman. 1'58. Miguel Ángel López. 2'28. Enric Mas. El mayor de la montaña que se lo lleva a Alejandro Valverde. Enric Mas que tira para abajo. Sí, se lo llevará a... Lo llevará a... Bueno, no, lo va a llevar más, pero... Porque Fulsan tiene que llevar el de puntos, creo. Sí, sí. Y luego Renko Benepul que sigue con el mayo blanco de jóvenes. El Jumbo Visma, nuevo mejor equipo. Pues Benepul, Pogakar. Pogakar que tampoco se lo ha visto. Enric Mas y... Eiguita. Los cuatro están ahí peleando. Bueno, vamos a ver si ha habido cortes. Sí, ha habido cortes. A partir de... No se ha cortado ni Bali, finalmente. Ni Kiatowski, ni nada. Qué bien está Kiatowski. Como ha aparecido en un primer momento. Dan Martin se corta. Eiguita y Landa pierden 57 segundos. Cuando yo creo que ha perdido más. Ha perdido 1'10 Landa, pero bueno. Nos ha vacilado el juego bien. Uf, cae mucho en la clasificación Richie Porca. Está al puesto 19. Le pasa a Kreisby, que incluso... Y a Dan Yates está fatal, al igual que Landa. Están siendo las decepciones de esta primera semana en la vuelta. Bueno, pues vamos con la última etapa del día. Tocca en los hombres del Barcelona. Como el equipo de fútbol. Sí, están como Messi con el segundo entrenador del Barça. Bueno. Vamos a ver qué pasa. Séptima etapa última del día de hoy. De Huesca al Cañiz, al Cañiz Teruel. Famosamente... Habla de eso en el mundo hoy, ¿no? De la foto aquella donde están todos dispersos y los del Atlético rodeando a Simeone. Sí. Por cierto, que es Al Cañiz. Conocido mundialmente por su circuito de carreras. Motorland. Creo que esta etapa acabó ahí. Me parece. Acabó en Motorland Aragón. En fin, bueno. Pues vamos con la última etapa de la jornada. Mañana, segunda semana. Que va a haber bastante alta montaña ya. Creo que vamos a ir... Las últimas etapas de mañana vamos a ver Asturias. Esas etapas... Claramente reconocibles. Esas montañas durísimas. No sé si en la 14 o así es el Cuitu Negro. ¿Qué es? ¿Qué es? No, no sé. Está en la zona del Angliru. Es una subida tremenda. La del Cuitu Negro. Bueno, volvamos con... La séptima etapa. Última etapa del día de hoy. Mañana correremos más. Ahora después de esta etapa, pues... Haré un breve repaso del planning de mañana. De las etapas que tenemos. Esa segunda semana de la Vuelta a España. En fin, bueno. Fuga de 5 de momento. Vamos a ver si se va metiendo más gente. Nos parece que está todo muy controlado. Aquí en la... Comunidad Autónoma de Aragón. Vamos a ir a... Payaruelo de Monegros. Y el espíritu intermedio en Caspe. Y final en Alcañiz. Están corriendo de... De oeste a este, ¿cierto? O... A ver, perdón. De este o este por el norte de España. Sí. Bueno, ahora están bajando de... De norte a sur. Busca hasta el norte. Y Teruela al sur. Creo que ahora están pasando... Provincia de Zaragoza. Vamos, la tienen que atravesar, digo yo. Esa es la parte... Este. Sí, están ahora en el este. Miremos, todavía la fuga no se forma. ¿O sí? Sí, ya se ha formado. Cinco. Sí. ¿Quiénes van? Pues hay dos Kelme. Dos del Kelme. Julian Simón. Walshade. También Hausen de la Real. Lucas Ossian. Que es uno habitual ya. Y Marco Marcato. Que también ha estado en alguna fuga, a mí me suena. Marco Marcato. Ganador de dos etapas en... No recuerdo. Ni Julia, ni alguna de esas. Bueno, pues quedan 80 kilómetros. Esta etapa no tiene mucha historia. Así que, bueno. Un rico por 8. Y a los 15 kilómetros o 10 kilómetros finales... Pues íntegros, como siempre. No hay ni premio de montaña en esta etapa, creo, ¿no? No hay nada, no hay nada. La próxima habrá más. Y mejor. La 8, creo que sí que es una media montaña lo que vamos a tener. Ahora, cuando acabe esta etapa, pues... Vemos el planning para mañana. Bueno, Walshade, ahí está. No, los tiene controlados la fuga. Yo creo que... Sí, dos minutos. Sprinters tipo BN, Viviani, van a instrucar, sí. Porque... Ya vemos la cagada que hizo el Dimension Data con... Que hay adecuade por detrás. Ha habido aquí un... Sí, los sprinters parece que se están... Están yendo como a un ritmo superior que no pueden seguir el resto. Cuidado ahora con este repecho que... Sí, sí, espera. Que está cortándose todo, ¿eh? Se está volviendo loca la carrera. No, ahora... Está todo muy loco, ¿eh? Sí, sí. Está adelante controlando el... 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 Sí, los... Los equipos de los... Los sprinters y está Valverde también. Bueno, Valverde que seguramente que lo disputará el sprint. Y bueno, estamos ya... En los últimos 7. Ojo que la fuga que saca a 50 segundos... Cuando faltan 7 kilómetros, ¿eh? Está lidiando Housson, pero... Nada, acaba de... De desfallecer. Y nada, pues sacan 1-0-5, 1-0-7 y parón. Sí, sí, cuidado que la fuga puede llegar en esta última etapa. Si llegan los de adelante, ahí está todavía Wallshade. No, se cayó el grupo de... De fuga. Ojo, pues el grupo de 21, ¿eh? Ojo que Valverde puede meter tiempo. Vamos a ver, está tirando ahí. Uf. Valverde que puede... Vamos a ver quién está aquí de la general. Está en Valverde, Fulsan y Carapaz. Cuidado que... Cuidado con lo que puede pasar. Sí, sí, sí. Va a haber cortes. Nibali, Shackman, Soler, Evenepul. Vamos a ver si hay corte luego. Bueno, parece que aguantan estos 3. Marcato... No, parece que se abren ahora. Estaba lanzando Sagan a Viviani. Vamos a ver. Esto va a ser para Viviani, yo creo. Sí, va a ser para Viviani. Ojo, Bennett. Ojo, Bennett. Buah. Bennett que va a ganar la etapa. Segundo, Viviani. Tercero, Marcato. Cuarto, Simón. Quinto, Demar. Sexto, Ocean. Vamos a ver. Valverde, ojo. Valverde que puede meter tiempo a sus rivales. Entra a 29. Un tapello, Bilbao, Carapaz y demás. Buah, es que va a meter tiempo, yo creo. Sí, sí, ya. Ahí está Soler. Vamos a ver si mete en tiempo, porque es que esto no es para menos. Sí, bueno. Vamos a ver cómo va el troleo, si Anide. Sí, como siempre. En fin, bueno. Bennett, Viviani y Marcato. Vamos a ver si hay... Pues no, no hay diferencias. Para nuestro alivio, ¿no? Porque tenemos allá a Soler y a Formolo más o menos cerca, ¿no? A ver si no pierden tiempo. Pero vamos. Pues yo no voy a Formolo por ningún lado. No, no. Ni yo estaría por ahí, por el grupo de... Un poco atrás. ¿Y Soler y Formolo? Bueno. A Soler sí le vi. A Soler sí le vi. Estaba en el de atrás. Luego Valverde que sigue el líder en todo. Renko Benepul aquí lo mantiene bien. Le saco un 42 a Enric Mast. 2-17 a Pogaceli. 3-0-5 a Higuita. Y el Jumbo Bismarck es... Pogacar de nivel reservado para esta vuelta por ahora. Sí, está... Está muy gris, ¿no? A veremos si se entonan las próximas etapas. Bueno, pues general. Tras siete etapas. Valverde líder. A 28 segundos está Jacob Fulsan. A 46 Renko Benepul. A 55 Vincenzo Nibali. A 1-09 Mar Soler. 1-15 Richard Galapaz. 1-23 Formolo. 1-48 Sachman. 1-58 Miguel Ángel López. 2-28 Enric Mast. 2-51 Bardet. 2-30... Bueno, 3-03 Tadej Pogacar. 3-48 Kiatowski. 3-51 Higuita. 4-09 Mikel Landa. 4-31 Adam Yates. Kreisbeck a 4-55. Dan Martin a 5-10. A 5-25 Richie Port. A 6-07 Lutsenko. A 6-15 De Plu. A 8-03 Rui Costa. A 8-19 Hugh Carthy. A 8-25 Peyo Bilbao. Omar Flaner 8-26. Si va a Copa 8-31. Caruso 8-37. Tim Belens 8-58 pierde. Puesto 29 para Benut a 9-09. Y Peter Sagan a 9-22. Cierra se top 30. En los puntos. Valverde no hay líder. Dos. Dos solo. Dos solo. No ha habido más. Los que te he dicho. Lietaer en la segunda etapa. Y Quentin Nermans en la tercera. No hay nada más. Y luego los puntos. Valverde sigue líder. Triple empate a 10 en la segunda posición. Con Fulsan, Soler y Sutherland. Y luego los jóvenes. Pues lo hemos dicho. Emplear transmisión. Vamos a ver las etapas de mañana. Las etapas de la 8 a la 14. Las próximas 7 etapas. Ojo. Esta etapa de Lérida. Lérida a Andorra. Con final en la Col de la Gallina. Durísima. Que le arrancaron las pegatinas. Purito y Valverde a Alberto Contador. Bien. Subimos el puerto de la Comella. Bueno. 103 kilómetros. 2.600 metros de nivel positivo acumulado. Nos vamos ahora. En las próximas etapas. A Cataluña. Después. Bajamos de Andorra a Barcelona. Lérida. Le dicen Lérida en otro lado. Y Lérida. Lérida es en castellano. Y en español. Vamos. Y Lérida es en catalán. Luego de Andorra a Barcelona. Media montaña. ¿No? 193 kilómetros. A la mitad tenemos Collada de Clara. Y luego bajamos por Manresa. Montserrat. Es la provincia de Barcelona. Una colinita. Y el Alto de Montjuic. Y el final no sé cuál es. El final no sé cuál es. Pero bueno. Es otra colina. Así que aquí ganará Valverde también. Son bien dos etapas para Valverde. Luego. Nos vamos. Cogemos el avión y nos vamos a Galicia. Nos vamos del este al oeste. De Ponte Arias a San Genjo. San Genjo en gallego. Son 266 kilómetros. 2.200 de desnivel. Pasando por el Alto de San Antonio. Pero bueno. Es un sprint. Un poquito de cambios de ritmo. Bueno. Etapa 11. La Crono. De media montaña. ¿No? Con esa subida al Alto de Monte Castrobe. Que son 11 kilómetros. Si no pierde tiempo. En las que. Sí. Aquí puede hacerlo bien. Luego. Etapa 12. De Vila García de Arousa. A Dumbría. En el Mirador de Zadono. Estamos en. En Pontevedra. También. Provincia de Pontevedra. Bueno. En Dumbría no sé dónde es. Eh. Luego. Vamos de Santiago. De Compostela. Ferrol. Ferrol que es Coruña. Me parece. Provincia de Coruña. Y luego. Etapa decimocuarta. Ah. Vale. Pues. Está muy bien. La etapa. Una. Vamos. Una etapa muy top. Por fin. Una. De montaña. 149 kilómetros. 3.800 metros nivel. Palas de Rey al puerto de Ancares. Está entre Galicia y León. Bueno. Ahí lo vemos. Alto de Portomarín. Alto de. Bueno. Van por Sarria. Que es Lugo creo. Alto de Olago. Navia de Suarna. Alto de Folguer. Ira de Aigas. Y el puerto de Ancares. ¿No? 16 kilómetros. Al 6,7% de media. Rampas máximas del 13%. Y. Luego ya. Vale. Luego ya todo lo de. Ups. Sí. La cordillera. Vamos. Todo es cordillera cantábrica. Las etapas de Asturias y tales. En la última. En la última semana. ¿No? En el tercer vídeo. En el vídeo del. Que haremos el viernes. El viernes. Por la tarde. Así que nada. Esto ha sido todo por hoy. Voy a muchas gracias. Por haberte pasado. A comentar. Ahí empezarán los grandes retiros. Los retiros masivos. Pues nada. Venga. Muchas gracias. Adiós. A ti Rubén. Chao. A ti Rubén. Chau. A ti Rubén. Gracias por ver el video.